La falta de docentes está perjudicando demasiado a los estudiantes, tanto de primaria como la de básica y bachillerato, todo. Los pupitres, no tenemos pupitres, nuestros estudiantes se están sentando en el suelo, a algunos les toca sentarse en un pupitre dos personas. Y creo que no es justo, así como pueden ayudar a las demás instituciones, también tienen que darle a la institución. No el hecho que esté votada en un corregimiento quiere decir que no le presten atención. La verdad ya nos hemos quejado y se han hecho los que no le hemos dicho nada, entonces no me parece justo. Estamos pidiendo docentes, inglés no tenemos, no hemos visto clases desde que empezamos de inglés. La primaria le hace falta un profesor.